Oído al tambor ¿Qué declaró usted allí a los medios de comunicación sobre esta página que procura ofrecer servicios totalmente ilegales e inconvenientes para la paz de la república? Mira, yo siempre voy a ser un convencido de que ninguna aventura puede ser buena ni para el país ni para la solución de los problemas políticos que nosotros tenemos Nosotros estamos decididos a que hay que buscar respetar la soberanía popular, que hay que construir en base a eso, que hay que trabajar en la soberanía popular Y así ahorita parece que es muy difícil, que hay mucha crisis con respecto a eso, no es a través de una acción, de aventura, de agentes externos que nosotros vamos a resolver nuestros problemas internos Yo no creo en eso, no voy a acompañar eso, rechazo cualquier tipo de intención que vaya en ese sentido Porque eso, más que resolvernos un problema, lo que nos va a generar es un problema adicional Y si uno se considera demócrata, y eso es lo que combate cualquier tipo de arbitrariedad Uno no puede pretender ahora que una ilegalidad o una actividad al margen de la ley o fuera de la ley es la que nosotros tenemos que avalar para resolver nuestros problemas Ahí no cuenten conmigo, no tendremos, nosotros creemos en que la solución reside en que podamos hacer respetar la soberanía popular Que se ejerce a través del voto y cualquier otro mecanismo que permita la constitución Pero de ninguna manera vamos a estar nosotros acompañando aventuras irresponsables de nadie Para que eso después inmediatamente se transforme en una frustración más para la gente, en una desesperanza más Y que los problemas que ya hemos tenido o en tiempos anteriores se repitan nuevamente Que es la desconfianza en el sector político o la desconfianza en los que están haciendo algún tipo de rol Porque entonces la gente se siente burlada y pagan justos por pecadores La gente no va a decir quiénes fueron los que inventaron esa aventura Sino que va a meternos a todos en el mismo saco y va a decir fracasaron todos cuando no es verdad Entonces conmigo no cuenten para un tipo de actividad como esa Gracias alcalde Cuidado mucho Muchas gracias por estos minutos con nosotros Estuvimos en la cámara de William Rupilio González Yo soy Rafael Galicia, donde está la noticia está Galicia Más vale creer en Dios que en hombres poderosos El Señor bendiga sin límites al pueblo suriano Muchísimas gracias al equipo municipal María Fernanda Muñoz de Chirino Y a Henry José Chirino Por el apoyo logístico de Iluminación Porque grabando el programa se fue la luz Hasta luego En materia política diría Galicia Bueno mira, nuestra posición al respecto Con respecto a eso es que nosotros rechazamos cualquier tipo de De intención de utilizar mecanismos ilegales que incluyan recolección de fondos Para efectos de buscar una solución a la crisis política que vive el país Nosotros no podemos convertirnos en lo que criticamos Nosotros no podemos intentar usar desde la arbitrariedad o la ilegalidad Algo para defendernos de lo que nosotros creemos está mal hecho Eso en el caso nuestro no podemos acompañar una iniciativa de esa Esa iniciativa está fuera de la constitución y fuera de las leyes Poco favor se le hace al venezolano generándole una esperanza Una expectativa de algo que es irreal Y que es una aventura irresponsable a nuestro juicio Y nosotros no podemos acompañar una iniciativa Que sin ningún resultado tangible Además de convertirse en una aventura Termine siendo una gran desilusión y una gran frustración para la gente Por eso es que nosotros tenemos muchos retos Sí, hay la dificultad de defender la soberanía popular Tenemos ahorita una crisis política que nos obliga A que nosotros tengamos que construir soluciones En base a buscarle la salida a esa crisis Pero no es desde la arbitrariedad que nosotros podemos trabajar Mira, existen las vías diplomáticas que ustedes están viendo Que se están utilizando en todas las escalas que nosotros podemos hacerlo Se llevan los escritos, se van mostrando las posiciones Se defiende una posición desde lo diplomático Y aunque la gente a veces sienta que eso no tiene toda la contundencia que quisiera Lo que es cierto es que no es desde una página O desde una invasión de agentes externos O desde la posibilidad de una extracción Como dicen ellos, que nosotros vamos a solucionar el problema Eso además de que es una aventura ilusoria No tiene otra cosa que sembrar una desesperanza Y en algunos casos uno no sabe Cómo es que están construyendo esa localización de recursos Y para qué lo van a utilizar después Entonces nosotros no podemos ser voceros De generar una desesperanza Que contribuya a que la gente ni encuentre la salida Y lo que transmitamos sea mucho más desánimo Y eso se transforme en migraciones O se transforme en cualquier otra cosa Que al final no nos va a ayudar a resolver el problema Oído al tambor